A veces cometemos errores sin pensar que podemos dañar a las personas que están a nuestro alrededor. Si tienes la oportunidad de enmendarlos, aprovéchala. Este es un poema dedicado a esos errores. Se titula, Tú. Las vigas de la casa cimbraron al momento que azotaste la puerta para huir. Sí, huir. El temor de enfrentar tus errores es mucho mayor que la presencia de cualquier demonio desterrado. La furia que embeleza tu rostro es un elixir para las energías oscuras de la madrugada. Cada campanada del reloj hará recordar los vanos momentos dulces a tu lado. El árbol seco llorará lágrimas de bronce. Con ellas edificaré una copia de ti, la veneraré, construiré un altar, lo llenaré de cálidos pétalos de nardo y esperaré el momento que decidas bajar para decirme, perdón, me equivoqué.